David Cordero es un joven atleta de Buenos Aires de Punta Arenas y en las últimas horas se recibió una gran noticia. Fue convocado para representar al país en la Selección Nacional de Marcha y competirá en el Campeonato Centroamericano el 24 de marzo en nuestro país. El bonaerense correrá en la categoría mayor con figuras prominentes como Alan Segura y Luis Andrés Fallas. Y estoy clasificado al Campeonato Centroamericano de Marcha Atlética. El próximo 24 de marzo en las afueras del Estadio Nacional, espero dar un gran resultado. Un marxista que el próximo sábado representará al país y a toda la región brunca.